Otra llamada perdida, otra llamada que te desvía Perdiste, ahora pa' mí se desviste Me convertí en su desquite, lo viste Deja, deja que se vaya Si no le gustaste, pues yo sí di la talla Ya te la quité, más bien agradeceme Que no estás con alguien que no te quiere ni ver Deja, deja que se vaya Si no le gustaste, pues yo sí di la talla Ya te la quité, más bien agradeceme Que no estás con alguien que no te quiere ni ver Despídete, nena, que ahora él me persigue a mí Y no lo voy a dejar así Yo quedé como la bitch La mala, la que callada Pero él le encanta It's my ride Le gusta que yo le haga el chueck Porque eres tan cerca No hay compa, no hay compa, no hay competencia Gané sin insistencia Bitch, cógelo como experiencia Le gusta que yo le haga el chueck Porque eres tan cerca No hay compa, no hay compa, no hay competencia Otra llamada perdida Otra llamada que te desvía Perdiste, ahora pa' mí se desviste Me convertí en su desquite, lo viste Deja, deja que se vaya Si no le gustaste, pues yo sí di la talla Ya te la quité, más bien agradeceme Que no estás con alguien que no te quiere ni ver Deja, deja que se vaya Si no le gustaste, pues yo sí di la talla Ya te la quité, más bien agradeceme Que no estás con alguien que no te quiere ni ver Oye, ya me pusiste el pase No es 31 pa' que el problema lo disfraces Ella no está pa' hacer la pase Así que asúme lo que te toca y no te pases Créeme, ya he perdido el gusto por ti Ya yo le di más de tres y no, baby Créeme, hablando contigo iba ahí Escucha cuando te dijo, dejemos esto hasta aquí Deja, deja que se vaya Si no le gustaste, pues yo sí di la talla Ya te la quité, más bien agradeceme Que no estás con alguien que no te quiere ni ver Deja, deja que se vaya Si no le gustaste, pues yo sí di la talla Ya te la quité, más bien agradeceme Que no estás con alguien que no te quiere ni ver Hey, Jordi G, hey Es mi amor, es que Es Mariah, baby Es Mariah, baby Hey, Jordi, baby Monsters King Ya yo le di, ya, ya yo le di Más de, más de tres y no, baby Ya he perdido el gusto por ti Bitch Más de tres y no, baby Yo le di, ya, ya yo le di Más de tres y no, baby CC por Antarctica Films Argentina